Alejandro Tomás y que muchos lo están viendo en la repetición del manantial como el perverso, maldito, desgraciado, justo, se acuerdan que de justo no tenía nada, era un pérfido, pues resulta que Alejandro Tomás acaba de dar unas declaraciones que a mí en lo personal me dieron entre ternura y al mismo tiempo digo, uff, pues es que así es esto, es bien complicado este medio, y compartió otra vez de un video la tristeza que sintió al darse cuenta que nadie había bajado su canción que interpreta y se encuentra en varias plataformas de música, debido a ello decidió despedirse de sus seguidores y cerrar sus cuentas en redes sociales, o sea, le pegó tanto a Tomás y que no descargaran su rola que decidió cerrar redes sociales, La noche del pasado miércoles Alejandro compartió capturas de pantalla de lo que sería el número de descargar que ha tenido su tema Cuando Todo Se Acabe, que fue grabada en el 2002 y este fin de semana fue lanzada a través de diferentes servidores de música, el actor aseguró que solo 50 personas la habían escuchado y piensa que no es justo, pues ha invertido mucho esfuerzo en este proyecto y ha perdido tiempo pidiéndole a sus seguidores que la escuchen y descarguen, asimismo, aseguró que algo parecido le ha sucedido con varios proyectos que ha emprendido en los últimos años, como cuando se presentó en la clásica puesta La Dama de Negro, he promovido mi disco y no me apoyan en nada, cuando estuve en La Dama de Negro nadie me fue a ver a La Dama de Negro, oye, pues prácticamente aplica aquí como lo del, como la canción, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿sí o no? Tomás se asegura que por 15 años estuvo trabajando en el tema que publicó, por lo que duele que su público no haya reaccionado de ninguna forma a sus redes sociales, solamente para comunicarles que uno como artista vive del público, y pues el público le gustan los artistas, pero ya vi que soy una persona que no les interesa, saco temas, no los compran, hago streamings, no me van a ver, entonces no soy un artista que les interese, solo les gusta verme en la televisión en donde no pagan, o alguien está dando declaraciones muy fuertes, ¿qué tema, eh? Miren, yo sí creo, primero, primero, hay que entender una cosa, y eso yo se lo diría al señor Tomás, sí, a quien admiro y respeto muchísimo como actor, pero me parece que hay que entender que las redes sociales en este momento están sobre, 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 sobre saturadas, o sea, es decir, la competencia es aún, es feroz, es endemoniadamente feroz, todos los que nos dedicamos a esto en este momento, tenemos muchas personas que nos compiten y competimos con muchas personas, es así de simple. Cuando hace 10 años que empezamos este canal, no había un canal de espectáculos establecido, ni ventaneando tenía su canal de YouTube, ahí les pongo un ejemplo, ellos lo crearon hasta el 2013, todos los canales que había eran de comedia o videoblogs, evidentemente, al ser de los primeros en meternos aquí, nos dio un margen de ventaja en algún momento, y nos ayudó muchísimo, pero ¿qué sucede hoy, 10 años después? Nuestra competencia es absolutamente impresionante, es increíble cuántos canales de YouTube existen, hablando de espectáculos nada más. Entonces, Alejandro Tomasi tendría que entender eso, que hoy es bien complicado, que hay que hacer mucha promoción, que hay que hacer muchas estrategias, que hay que rodearse de gente que conozca las redes sociales, porque no solo es venir y montar un video, no solo es venir y decir, aquí está mi canción, y solo porque soy Alejandro Tomasi, tengo una carrera como actor, van a venir todas estas personas, porque no es así, depende de muchísimos factores, depende de algoritmos, depende de tantas y tantas cosas, de las palabras correctas, de las etiquetas, de las datas, es una cosa tremenda. Entonces, él quería un resultado inmediato y rápido, y ese resultado inmediato y rápido no iba a llegar, a menos que seas un cantante de súper moda, cosa que no pasa con él, porque él es actor principalmente, y la cantada ha sido un plus. Entonces, creo que se desesperó muy rápido, perdió el control muy rápido, dramatizó demasiado rápido, y simplemente, uno de los consejos que creo que se deben de dar en estas redes sociales, para todos, es paciencia, paciencia. Porque si no, te lleva la fregada. O sea, no tienes paciencia, y se vuelve eso súper difícil. Entonces, ese es el asunto, y creo que al señor Tomasi, no lo asesoraron correctamente, o sea, solo fue y montó la canción, y pues no, está cañón. Entonces, tranquilo Tomasi, tranquilo, de veras, o sea, está muy, muy, muy dramático el mensaje, muy, creo que es un mensaje, hasta cierto punto agresivo, para sus seguidores, ¿no? Porque, hay gente que sí lo quiere mucho, y, creo que no estuvo padre. Qué drástico, Alejandro Tomasi, ¿a qué se refería cuando dijo que en la televisión no pagan? No sé, sí está muy, muy drástico. Eso es porque creen que es fácil, pero cuando ven que no, se dan por vencidos. Así también pasa con muchos, que intentan ser youtubers, de espectáculos, de política, de deportes, o de cualquier género, vienen a lo mejor de la televisión, y dicen, aquí la voy a hacer. yo, por ser, Juana Cata, este, famosa, lo voy a hacer, y la voy a romper, llegan, se topan con pared, y, ¿qué pasa después? Que como no les va bien, se enojan, con los que sí nos va bien, y con los, pero tampoco es que fue gratis, o sea, si llevas 10 años, en una plataforma, 5, 4, 3, los que lleves, pero ya traes un camino, antes, que la persona que acaba de llegar, es obvio, que vas a tener un mejor resultado, es obvio que has aprendido, que has ido a prueba y error, porque esto es así, vas a prueba y error, entonces, tranquilo, Tomás, y, ¿qué pasó con el canal de Lucía Méndez? Pues, dijo que terminaba la primera temporada, ¿no? Según yo me quedé, en que va a ser por temporadas, lo que sí le hackearon, fue su Instagram, ¿no? Alexito, ¿ya nos dispensaste? Sí, ya, ya, ya los dispensé, ayer fue un día, que se pusieron muy, muy álgidos, los, los ánimos aquí, y era muy feo, leer tantos mensajes, o sea, yo siempre digo, que todo lo hay que aplicarlo, como si fueras tú, es decir, apliquen como si ustedes estuvieran en mi lugar, aquí, sentaditos, contándoles las cosas, bien feliz, bien, porque llego feliz aquí, y de repente empiezan los mensajes ahí en pantalla, ya me voy, ya cállate, que no sé qué dices, caray, trate, trate, porque es interactivo el programa, ¿no? No es lo mismo estar en un foro de tele, donde puedes estar alejado de las redes sociales si quieres, es muy diferente la dinámica, que si alguna novedad de la Reina del Sur 3, pues siguen grabando, sacan muchas historias en Instagram, Kika Edgar, Humberto Zurita, y ahí los vemos grabando, grábele, que grábele, eh, Tomasito malvado, Tomasito encancelado, oigan, Tomás es lo máximo, es bien cariñoso, fue un momentillo ahí, un momentillo complicado, chao.